Nuestros días de hoy vamos a hacer burbujas de gusanos. Acompáñame. Vamos a usar la esta de esta forma. La botella de esa forma, cortada con la ayuda de mamá o papá. Vamos a necesitar jabón líquido. Vamos a usar seis sucaradas de agua. Una bebé de agua. ¡Mmm! ¡Qué agua! ¡Lapestoso! ¡Vean a que va a botar ese palo! Vamos a usar los salsamics. Uno, dos. Vamos a usar con los lentes. Vete, uno, dos, tres. Acompañen esta aventura. ¡Los rojos! ¡Oh, oh! ¡El universo explora! ¡Oh, oh, oh! ¡Color caleidoscopio! ¡Oh, oh, oh! ¡Galaxias en espiral! ¡Tarararada! ¡Tarararada! ¡El universo explora! ¡Tarararada! ¡Tararada! ¡Experimento! ¡Tarararada! ¡Galaxias en espiral! ¡Tarararada! ¡Experimento! ¡Bienvenidos científicos de todo el mundo! ¡Es hora de presentar sus experimentos! ¡Aquí dos globos se inclararán sin soplar! ¡Y desde el cielo a las nubes en un frasco encerrar! ¡Burbujas que flotando decorarán! ¡Con brillantina los planetas del sistema solar! ¡Volcán! ¡Volcán! ¡Este arco iris será una explosión de color! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡En mi laboratorio! ¡Oh, oh, oh! ¡El universo explora! ¡Oh, oh, oh! ¡Color caleidoscopio! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Galaxias en espiral! ¡Tarararada! ¡El universo explora! ¡Tarararada! ¡Experimentos! ¡Tarararada! ¡Galaxias en espiral! ¡Tarararada! ¡Experimentos! ¡Con negroscopios te invito a la ciencia a jugar! ¿Cuáles son sus materiales el día de hoy?